Bienvenidos hasta la rueda de prensa para daros a conocer los asuntos más relevantes de la Junta de Gobierno Local que se ha celebrado esta mañana. Y el más importante ha sido la aprobación de tres puntos que tienen que ver con los expedientes de contratación y convocar un procedimiento abierto para las mejoras de asfaltado en Ciudad Real y también en sus anejos. En total van a ser aproximadamente 300.000 euros de mejoras. Concretamente, la primera cosa que se ha aprobado ha sido lo que es la ejecución del Plan Municipal de Obra 2024 por un montante de 126.417. Igualmente, también se ha aprobado el expediente para lo que es la mejora de asfaltado del camino que lleva a RSU. Y, por último, la aprobación también de los pliegos para la mejora de asfaltados en el Plan de Aldeas 2024. Como digo, en total cerca de 300.000 euros. Os comento las calles que se van a asfaltar. Creemos interesante para que sepáis dónde se va a actuar. Para el tema de lo que es el Plan de Obra 2024, aquí en Ciudad Real Capital, se va a asfaltar la calle Fortuny. También se va a asfaltar lo que es la calle del Centro Social de Pío XII. Lo que es la travesía con calle Goya. Y la calle Beato Juan Bautista. Igualmente, la calle Brezo, más el aparcamiento que hay allí. Y la calle Mirto. Igualmente, también se va a asfaltar el trozo que quedaba pendiente en la calle Estación Viacrucis. Y también la calle Alemania, entre calle Polonia y la Avenida de Caballeros. Importante también, va a haber un tema de mejora de acerados en la calle Corazón de María. Para todo el tema de accesibilidad. Como decía anteriormente, para el Plan de Caminos Agroturísticos, se va a asfaltar el camino que lleva directamente a RSU. Y en el Plan de Aldeas, se van a asfaltar, primero, para la Poblachuela, pues varios caminos. Entre ellos, el camino del Obispo, el camino de Caballeros o el camino Blanca, que es el acceso a la carretera de Piedra Buena. Igualmente, en las casas, se va a asfaltar la calle Paz, la calle San José y la calle también Maestre. Y en Valverde, se va a asfaltar la calle Atascadero, que está justo en lo que es la esquina de la Ronda. En Valverde. Por lo tanto, es un paso adelante con todo lo que es la mejora de asfaltados en la ciudad y en sus anejos. Y también, comentaros otros puntos importantes, ha sido la aprobación de una licencia para la construcción de 41 viviendas. Aquí queremos destacar, pues, este Plan de Agilidad Administrativa y de Modernización del Ayuntamiento, que se está anotando en cuanto a la agilidad para poder sacar adelante estas licencias de construcción. Y también es, digamos, una prueba de que el crecimiento económico de Ciudad Real sigue adelante. Y también se ha aprobado el tema de una propuesta de educación para sustituir la fiesta local del 22 de agosto, que será el día 5 de marzo de 2025, coincidiendo con la semana de carnaval. Y, por último, destacar, pues, la vida cultural en Ciudad Real, que no para, que sigue creciendo. El Mancha Comic, como sabéis, ha sido este fin de semana y ha tenido una gran afluencia de público. Y, ayer domingo, el Día de la Bicicleta, donde se congregaron aproximadamente a 2.500 personas. También, comentar el tema de Mancha Comic, que se está convirtiendo en lo que es una referencia nacional. Y, desde este equipo de gobierno, seguiremos trabajando para que la vida cultural de Ciudad Real no pare. Y que, por supuesto, esto agrega también la riqueza que necesita nuestra ciudad. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme. En el tema de presupuestos, ¿nos puede dar un avance de cómo va? El otro día, Vox hizo como un pequeño avance y hizo algunas alusiones, por ejemplo, a la cooperación internacional, que hoy algunas organizaciones, ONGs como Solman, nos han dicho que no lo veían muy bien y que echaban de menos que el equipo de gobierno hablara al respecto, antes que Vox. Pues nosotros, Carmen, lo que puedo comentarte es que hemos tenido una reunión con todos los concejales del Partido Popular, en este caso. Personalmente, hay un correo mío de a principios de septiembre, dando una fecha límite, que era el 11 de septiembre, para la recepción de las previsiones que cada concejalía tiene en el presupuesto. Y he recibido comunicación de mis compañeros. No he recibido comunicación todavía ni previsiones de Vox. Lo único que sabemos es todo por medios de comunicación. No sabemos si ellos quieren negociar a través de los medios de comunicación. Lo desconocemos. Pero sí, seguimos esperando las previsiones de las concejalías que lleva nuestro socio de gobierno para ponernos a trabajar en ello. Es lo único que te puedo comentar. ¿Pero la intención es que van a aprobar...? La intención que tenemos es poder aprobarlos en tiempo y que en diciembre puedan estar aprobados los presupuestos. Pero en el apartado de cooperación internacional, ¿cuál es la intención del equipo de gobierno? ¿Mantener la actual ayuda...? Yo creo, Carmen, que en ese sentido creo que el 1 está antes que el 2. Y primero tenemos que saber qué es eso, ¿no? ¿Qué previsiones hay para, primero, sus concejalías? Y luego, a nivel global, ¿qué es lo que ellos solicitan, evidentemente? Porque cooperación internacional no es precisamente un ERE que lleve Vox, sino que lleva bienestar social y, por lo tanto, tendrán también que decirnos primero las suyas, poner todo en común y después ver también qué otras peticiones, que, como te digo, desconocemos, por lo menos personalmente o presencialmente con ellos, para poder estudiarlas. ¿Qué es la cantidad de cooperación del último año? Si no recuerdo mal, eran 120.000 euros. La última que tuvimos en el presupuesto actual que tenemos, creo que eran 120.000. ¿Alguna cosilla más? Pues muchas gracias.